Retomando el tema sobre Alan Pulido, y es que hasta donde se sabe, él ha llegado a un acuerdo con Fernando Hierro para su regreso a Chivas, y él está ansioso por volver al equipo. No obstante, su actual club está haciendo esfuerzos por persuadirlo para que renueve su contrato. Representantes de Chivas se encuentran una vez más en Estados Unidos, haciendo gestiones para lograr la liberación de Alan Pulido por parte de su club. Cruz Azul nunca estuvo considerado como una opción para Alan Pulido. De hecho, la directiva del club filtró a los medios de comunicación a fines que el fichaje estaba prácticamente cerrado en un 85%, y esto para ejercer precios sobre el jugador. Sin embargo, estas estrategias resultaron ineficaces, ya que Alan Pulido tiene su deseo firme de regresar a Chivas.